Es que la alcaldesa entienda, no sé cuál es el asesor de la alcaldesa, pero el asesor no la está asesorando como tiene que asesorar. La alcaldesa tiene que reunirse con los pueblos, con la Junta de Vecinos, con los clubes de madre, con todo el que se lo solicite. Nosotros le solicitamos una reunión a la alcaldesa con el General Tren y ella le dijo que no es General Tren. Entonces nosotros lo que vamos a hacer, como vamos a poner los 10 abogados nosotros tenemos y vamos a pedir un informe de la Cámara de Cuentas, de los fondos que entran al ayuntamiento. Ya como ella nos quiso reunirse con nosotros, como central nacional, ya no como ella dice que es ella, y un grupito de asesores que tiene, que van a la parada de motoconcho a amenazar a los motoconchistas, se van a ver de frente con nosotros, todos aquellos que hay amenazados a los motoconchistas de nosotros. El problema es que aquí cualquier persona en el municipio de Esperanza empieza a vocear y a vociferar. Ahora, lo que yo me pregunto, él se está dando cuenta de la problemática, él está pidiendo que en los barrios, yo no aguanta, que los motores se le están destruyendo. Claramente está, pero yo no soy el gobierno central, yo no puedo venir a asfaltar, yo he hecho lo que decía, ellos deben de ponerse de acuerdo y venir aquí al municipio, aquí, y sentarse en una mesa de negociación, que cualquier municipio... Gracias. 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 Gracias.